El proceso de las campañas rumbo a las elecciones presidenciales no deja de ser noticia, absolutamente todo lo que gira en torno a este tema es de interés público y los integrantes del medio artístico no son la excepción. Recientemente, la cantante Belinda a través de su cuenta de Twitter se promulgó abiertamente a favor del candidato Andrés Manuel López Obrador. Este hecho ocasionó opiniones divididas en el medio, entre ellas críticas, pues ahora los periodistas Alex Caffie y Maxime Wonside aseguran que la cantante recibió dinero de parte del partido Morena para apoyar a su candidato, sin embargo, esto fue desmentido por la cantante a través de sus cuenta quien aseguró que no ha recibido nada y su interés es únicamente en pro del país. Belinda aseguró que como cualquier ciudadana mexicana tiene derecho a tomar una postura política. Recordemos que tras el sismo que se vivió en el país, la cantante se sumó como voluntaria para llevar ayuda a diferentes zonas que se vieron afectadas, este acercamiento evidentemente la sensibilizó y pudo darse cuenta de muchas de las cosas que suceden en México. Luego, recordemos también que Belinda declaró que uno de sus camiones fue robado presuntamente por el ejército cuando iba camino a entregar víveres. Belinda refrendó su apoyo a AMLO con otro tuit en el que indicó que el futuro del país es lo que más le interesa. Evelinda no es la única integrante del media artístico que ha indicado que AMLO es el candidato de su preferencia, pues también figuras como Patricia Navidad, Claudia Lizaldi y Ernesto D'Alessio se han promulgado a favor del candidato de Morena. Alex Caffi aseguró que artistas como Dulce María, Ingrid Coronado, Bárbara de Regil y Adrián Uribe se encuentran en tratos con algunos partidos políticos para apoyarlos públicamente.